Hola a todos seguidores vamos a intercambiar unos pokémons con un camarada y con geyser me está ayudando a conseguir ciertas cosas vamos a ver qué tal nos va ayer, batallamos un poco en conectarnos a uno con el otro vamos a ver qué sucede mientras seguimos aquí dice que no, no, no bueno, comentando así rápidamente ya tenemos micrófono, ya tenemos el 3D es actualizado, ya podemos usar el Pokémon Bank aunque ayer lo podemos usar antes de la actualización la liga ya está en camino, la liga Pokémon oficial en Tampico, Ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas en Altamira, Tamaulipas está en Super Juego Manía, lo pueden encontrar en Facebook como Juego Manía Tampico o Super Juego Manía o Juego Manía en Ciudad Madero vamos a estar nosotros en mi 3Ds Blog vamos a anunciar en los próximos días en donde estaríamos ubicados va a ser un lugar público, ya que nosotros como tal no tenemos un negocio o un local hubo un error y lo que es este y lo que es este mi camarada tuvo un error en su conexión me parece no, pues ya, ya la madre, creo que no pero si hubo perdón un error en su conexión y en Tampico Tamaulipas va a ser en la Plaza de la Tecnología o Freaky Plaza en Tampico en la zona centro de Tampico en PDP Arena Store ya ya va va a depender donde te inscribas bueno donde te inscribas va a ser independiente porque al inscribirte vas a poder participar en los 3 lugares los fines de semana que puedas pero pues ya ya dependerá de ustedes y como quieren participar y y que quieren este y que carta promocional van a querer porque cada lugar va a tener diferentes cartas para tener la colección completa intentaran ir a los 3 lugares para conseguir las 3 cartas se les va a dar códigos promocionales para Pokémon Trading Card Game online y también que más también también es inscribirte si tú quieres es bueno es recomendable inscribirte con el pasaporte que pues te puedes inscribir en cualquiera de los 3 lugares el día el pasaporte se te entregará que más en la liga hasta ahorita se tiene planeado este que dure dos meses la primera temporada y conforme vaya llegando la segunda temporada pues así que después de los dos meses vamos a continuar con las siguientes temporadas que más podemos comentar respecto a eso se va a seguir lo que es la el reglamento BGC 2017 bueno se va a tratar de seguir ese reglamento ya dependiendo como el objetivo de esto es que cada lugar maneje reglas diferentes de acuerdo a las actividades que van a hacer porque vamos a decir que somos como islas en la zona sur de Tamaulipas los juegos pues ya saben de base que van a hacer es Pokémon Pokémon Zone y Pokémon Moon no se va a hacer otro de momento los costos ahorita vamos a estamos checando eso los últimos detalles de los costos pero pues vamos a decirlo todo 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 eso se los vamos a informar antes de el fin de semana lo más seguro ya que es es muy importante que ustedes sepan pero igual es que cualquier duda que tengan nosotros se las vamos a responder lo más rápido que se pueda recordando los últimos dos eventos que hubo uno en la Plaza de la Tecnología en Pepe en esto y el fin de semana que pasó hubo un torneo gratuito en súper jodomanía en Altamiratamolipas actividades así se van se pueden seguir haciendo pero también van a ver actividades con otro tipo de premio premiación y se les dará regalos más este que más interesantes por decirlo así para que ustedes se esfuercen un poco más porque lo importante aquí es que se esfuercen y quieran ganar pero también esto es importante entre derrotas y victorias se puede aprender más de la derrota puedes planear mejor tu estrategia pero ya todo dependerá como puedes ahorita pues no estamos consiguiendo uno que otro Pokémon vamos a bajarle un poquito acá yo creo que ahí está estamos probando un programa diferente bueno este vamos a hacer es ir bien en vivo todavía vamos a checar muy bien estos últimos detalles quiero ver que tal se escucha y que tal que tal se ve creo que se puede parecer se ve lo lo más ruido que se puede realmente es muy interesante me encanta realmente esto pero vamos retomando un poco en el tema que le llevamos ni siquiera de que existe el video pero queremos hacer actividades en línea también torneos o torneos amistosos por medio de Globally o torneos la primera vez que dije torneo torneos online registrados en una página de Pokémon pero necesitaremos su presencia en sus casas y que sean puntuales no se no se porque ahorita no se porque ahorita es un zoom y Pokémon porque por ejemplo piensas que no van a pasar creo que la piedra zeta pero si no mal recuerdo o entiendo esas piedras se quedan con el dueño no se no se que pasan no se está pasando Pokémon al random luego quiero Pokémon de Alola porque quiero Pokémon de Alola no se que tenemos por aquí mmm Flame Body Flame Body vale pero bueno ahí también seguimos con un problema y otras cosas quería comentarles si se me va a dar bien porque estoy contestando mensajes por mi celular mmm que estas cosas pueden pueden ser importantes no se me se me ocurre que otro tema quería tocar bueno ya se me se me va aclarar la mente pero todavía necesitamos verlo ahorita pues eso así que gracias a a eso a esa maravillosa tecnología que es el micrófono eh podemos este grabar porque si andaba batallando con con eso vamos a ver que Pokémon estamos pasando son son mis Pokémon de de alfa y omega eh que tenía ahí crías que me sobraron vamos a escribirle que que es Snorras con estátos favorables de hecho es un orla con persecución es de mis favoritos para una batalla y con maldición aunque tendríamos que hay una estrategia por ahí en internet que ocupa maldición para los detalles es aguantador porque creo que el que dice es Adaman y pues Adaman y sin necesitas defensivas este Pokémon es de aguacate si la edad había sido un día largo entre el trabajo entre conseguir el micrófono entre enviar una carta de unic y que se salió en Apijon y decidimos venderla pero no la tenemos solo la tenemos a las revistas de Apijon son nuestros cartas promocionales de Dragon Ball Gio y Digimon Universe y Battle Spirit ZX pero vamos a ver si esas las publicamos tenemos Slifer promocional de Apijon en Japón pero ese Slifer ya salió aquí si no me equivoco si no me equivoco pues lo tenemos que está sofrando hacia otro lugar pero aquí me llega un poquito, un poquito el abanico o el ventilador no se como ustedes lo conozcan ya luego nos vamos a cambiar de de cuarto para aprovechar otro tipo de o un ventilador o un ventilador de techo para aprovecharlo que más pues vamos a hablar cosas random la verdad no se que equipo hacer en este lo que si quieres tengo en cuenta que pues vamos a tener que meter a Celestila y a un Tapu que tengo los dos Tapus que que quiero meter a mi equipo pero ya a los demás no se que 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 voy a meter Minitore y a Sonali Liggan muy bonita pero de hecho tengo que evolucionar a Liggan vamos a pasarla ya conseguimos una dentro de Pokémon Moon pero pues me falta hacer huevos en el tocador en el juego estoy si no me equivoco me falta me falta me falta mi tocador en el juego puedo decir que llevo como ocho o nueve horas activos 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 en el modo como historia creo que son ocho horas con tantos minutos en una así campaña o modo historia que ahorita básicamente vamos a generar horas porque estamos enviando Pokémon mediante en internet y la verdad pues así que ya esto se va a quedar enregistrado con con quien que va pasando o que estoy aquí que más vamos a ir que más me pueden mandar tenemos así un Jengar Jengar de evento otro Jengar a ver si se llega al momento que este este porque este viene con el nombre del inglés y yo la mayoría tengo cierto fanatismo con unos Pokémon en un en nombre japonés porque por ejemplo en este juego decidí jugarlo en inglés el Pokémon para hacer las batallas y que sea entendible cuando sigo los videos ya que pues hablamos en inglés de forma mundial universal ojalá fuera así o hablamos español en español pero porque yo he jugado en el juego japonés aprendí identificar las naturalezas en el 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 de en el en el muy feliz no qué Este lo tengo aquí, que tengo aquí, que es este, Blaze, bueno creo que son de las mismas. Listo, seguimos esperando. Ah, ya vi, ya vi cuánto tiempo estamos aquí, ya hay unos 19 minutos. Ya ya duro este video, lo que vamos a hacer es armando sin sentido. Igual, espero que no se esté aburriendo. Pero lo demás es que no tenemos un guión, de hecho no me gusta tener un guión y que todo salga al rato, al azar. Ya me dice que son todos los Pokémon que tiene. Y que ya se va a dormir. Bueno, 20 minutos de intercambio. Y pues vamos a decir ya, para terminar, pues gracias, para quienes llegaron al final del video, gracias por ver el video. Si eres de Tampico, Madero y de Tamila, recuerda que puedes integrarte en nuestro grupo de Facebook, que aquí les vamos a decir como se llama. Y se los vamos a poner en la descripción de este video, que es Pokémon Video Game, Zona Sur de Tamaulipas. Nos pueden buscar, puedes pedir integrarte al grupo y pues yo te autorizaré la entrada. Solo aceptamos gente que vive en la zona sur de Tamaulipas, de Tampico, Ciudad Madero y de Altamira. Porque estamos buscando gente que juegue dentro de la zona y que se integre a las actividades oficiales y extraoficiales en la zona sur de Tamaulipas. Disculpen si siéntanos ahorita contestar, estoy contestando un mensaje. Pueden integrarse el grupo y pues no sé por qué la gente no publica. Pero pues ahí estamos toda la gente que jugamos aquí en la zona sur, aunque nos hemos visto aproximadamente como unas 16 gente en las actividades que hemos realizado en la zona sur. También nos puedes seguir a nosotros, como pueden ver aquí en mi layer. Ahí está mi página de Facebook, la de YouTube. Si llegaste aquí, pues esa es mi Trideslog. En Facebook igual nos puedes buscar como mi Trideslog. En Twitter nos puedes encontrar como el Manuel Pozos. Usualmente no escribo mucho, nada más hago Netflix y pues las publicaciones de nuestros videos. Y también nos puedes agregar a nuestra consola Nintendo 3. Sin ningún problema nada más nos compartes su código amigo para poder agregarlos y que nos agreguemos mutuamente. Pero bueno, sin más que decir, gracias por estar en el video. Cualquier cosa nos puedes dejar un comentario y no se te olvide suscribirte para ver más gameplays. No solo de Pokémon, sino de otros juegos que tengo y otros juegos que voy a publicar. Pero cuando ya esté más avanzado de los juegos que tenemos ahora. Porque realmente voy a ir volviendo porque tengo que hacer varios juegos. One Piece, Pokémon Basket, Dragon Ball Heroes. En este caso Pokémon, que son videos de batalla. No subió mi Let's Play porque ya no tiene sentido en estos momentos. Pero a lo mejor en Pokémon Zoom lo hagan porque voy a jugar en japonés. ¿Qué más? Final Fantasy Explorers, a lo mejor Mario Kart. Jugamos en línea y pues necesitamos crear los leyes adecuados. Y pues vamos a divertirnos con ustedes realmente. Y ahora sí, más que decir, no nos despedimos. Cuídense mucho. Hasta el siguiente video. Se despide su amigo. Incribirte al blog. Hasta la siguiente. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See ya. koleja, no leves al viral. Lassä es una pequeña leaksa. Bye bye. Bye bye. LES